bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, porque por gracia somos algo, dice la palabra de Dios, ya no bajo la ley, ya no estamos en el rodimiento de la ley, ahora estamos bajo la gracia de Jesucristo. Y fíjense hermanos, todo el sacrificio que dice la Biblia que, aleluya, con todo eso de los pecados, seguían teniendo, aleluya, no se podía quitar la maldición, aleluya, y dice la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 11, verso 14, dice la palabra de Dios, Hebreos, perdón, capítulo 9, verso 14, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que se vayan a Dios vivo. Y fíjense que esta palabra la está hablando, antes de este versículo, habla sobre los sacrificios, de los machos cabríos, y de las cenizas, y de rociadas sobre los inmundos, aleluya, que eran los que habían cometido los pecados, gloria a Cristo, se santifican, dice, para la purificación de la carne. Y es cuando el verso 14 dice, cuanto más, dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, aleluya, ¿verdad? Cuanto más la sangre de Cristo podrá cubrir tus pecados, podrá limpiar tus pecados, si no te arrepientes. Así que, hermano, en resumen de este mensaje, es que tu vida no consiste en los bienes que posees, tu vida consiste en aceptes a Cristo, porque cuando te mueras, lo único que te llevará es la salvación, si te arrepentiste, si le pediste a Cristo que perdonara tus pecados, que te lavara de su sangre, que cubra tus pecados con su sangre, que arrepentiste aquí en tierra, aleluya, y te congregaste en una iglesia, y seguiste a Cristo hasta el fin, aleluya, entonces, aleluya, allá en el cielo tendrás tu tesoro, porque donde estés vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, aleluya, y antes de hacer sacrificio por los pecados, hermanos, ahora es la sangre de Cristo la que puede perdonarse, la que puede cubrir tus pecados, es la sangre que Cristo derramó en la cruz por ti, por tus pecados, aleluya, para quitarte la maldición, para quitarte la condenación al infierno, porque dice la Biblia que la paga de nuestros pecados, Él ha muerto, y que la dádiva, o sea, la dádiva es regalo, la dádiva, el regalo de Dios que nos da Cristo, en vida eterna, en Cristo Jesús Señor nuestro, dice la palabra de Dios, dice también la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, fíjense que tremenda esa palabra amigo que me escuchas, están destituidos de la gloria de Dios, no tienes entrada al cielo, aleluya, está destituido, la palabra destituido significa que estás en una necesidad extrema de Dios, de su palabra, y sobre todo de su perdón, aleluya, por eso dice la palabra que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gracia, de la gloria de Dios, aleluya, está bajo maldición, amigo que me escuchas, estás en pecado, aleluya, gloria a Cristo, y solamente si le pides perdón a Cristo por tus pecados, Él podrá perdonarte, Él podrá cubrirte tus pecados, porque la sangre de Cristo eso, cubre tus pecados, por eso dice la Biblia que son enaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos, Romanos capítulo 4, versos 6 y 7, aleluya, bienaventurado aquel varón a quien el Señor no inculpa de pecado, aleluya, por eso es que dice la palabra esa bienaventuranza, eso es cuando tú te arrepientes, cuando ya Cristo te perdonó de todos tus pecados y te cubrió con su sangre, porque la sangre de Cristo es como una alfombra, si tú te arrepientes y le pides a Cristo que te limpie con su sangre, la sangre de Cristo es como una alfombra encima de tus pecados, y cuando el Padre te ve, ve la sangre de su Hijo y no ve tu pecado, no ve la maldición sobre ti, aleluya. Así que hermanos, solamente hay dos caminos, dice Cristo que, aleluya, que ancha la puerta, dice, engosta el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta, porque angosta es el camino, aleluya, que lleva a la vida, y pocos son los que la halla. Aleluya, acércate a Cristo, amigo, recibelo como salvador, arrepiéntete de tus pecados, aleluya, y pídele a Cristo que te perdone, que te lave con su sangre, entra por la puerta estrecha, entra por el camino angosto, aleluya, por esa puerta que es la única que te podrá llevar a Cristo, que es su muerte, su sacrificio, aceptándolo como salvador. Cristo dijo que Él es el camino de la verdad y la vida, y que nadie más llega al Padre si no es por Él. No hay otro camino, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya, quien envió al Padre a morir por nosotros, para que con su sangre seamos redimidos de los pecados, de la maldición, aleluya, ese es el sacrificio, es la obra de Cristo que nos da, ¿verdad?, que nos dio, nos regaló, por eso dice la palabra que la da viva, el regalo de Dios, de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga, hermano y amigo, si decides aceptar a Cristo como tu salvador, toma la decisión, mañana puede ser muy tarde, mira a este hombre aquí en la Biblia, aleluya, ese hombre que decía que tenía muchos bienes para muchos años y Cristo le dijo esta noche que vienen a pedir tu alba y lo que has provisto de quién será, aleluya, acepta a Cristo, que puede visitar la muerte y va a ser muy tarde, aleluya. Dios te bendiga, hermano y amigo, invitamos a que te congreguen a una iglesia cristiana, busca una iglesia cristiana, congregate en una iglesia, aleluya, pide que oren por ti, si te invitan a aceptar a Cristo, acéptalo como tu salvador, ese es el principio, aleluya, y sigue congregándote en la iglesia y lee la Biblia, aleluya, y ora, aleluya, porque si no ora fácilmente el enemigo te va a poner de santo, pues muchas cizañas en tu mente, en tu corazón, para que no puedas ir a la iglesia, para que no puedas escuchar palabras de Dios, aleluya, gloria a Cristo. Dios te bendiga, hermanos, y nos despedimos con esta canción que se llama Lávame, de Marcos Huit, gloria a Cristo, ahí por si el hermanito que está en cabina puede buscar ese canto, se llama Lávame, gloria a Cristo, de hermano Marcos Huit, para la gloria del Señor Jesucristo, aleluya, y pues Dios te bendiga, hermanos, Dios te bendiga, amigo que me escuchas, te invitamos a que te congregues en una iglesia y aceptes a Cristo como tu salvador, porque no hay otra, otro camino no hay, no existe, solamente Jesucristo. Dios te bendiga. Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, deja la brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes... Estás en sintonía con Radio Júbilo, la radio en gozo. Quiero mandar un saludo a todos mis hermanos Radio Escucha, que nos escuchan a través de esta plataforma. Dios te bendiga mucho, saludos a todos mis hermanos. Recibo un saludo del pastor evangelista Pedro Damián Utrera, antes conocido como La Parca, ex luchador de la AAA, hoy siervo de Jesucristo. Dios te bendiga mucho, y sigan escuchando esta estación de radio. Obra Misionera Radial. Busca nuestra página, y escúchenos en línea. www.